Barreiro, Lorefice, Barreiro, falta para mí de Barreiro, pie arriba contra González, tiro libre para el conjunto de Santa, para el equipo de Tandil, que estará la gente viendo este partido de manera masiva en aquella provincia. Levantó mucho Barreiro. ¿Ustedes saben dónde está un entrenador histórico de esta categoría que le fue aceptado?